Mi nombre es Eliflores Lazo, vivo en el Ufonavi B28, a espaldas del Quentaquito. Al frente de donde están ustedes, ahí aparece un tanque de agua y hay un espacio libre. Ahí está el Quentaquito. Ahí en estos momentos están friendo y todo ese humo, todo ese olor a comida, todo ese aire enrarecido entra acá, me perjudica mi salud y encima pican los ojos, la garganta, no puedo respirar, no puedo ver bien y tengo que salir de mi casa. Señor Eli, ¿cuánto tiempo ya viene padeciendo este problema? Bueno, esto recién se presenta el problema de manera grave en cuanto a la contaminación de las frituras que hacen ahí en el Quentaquito. Desde el lunes de la presente semana lo hemos empezado a sentir, pero así con fuerza. Toda la pared de mi casa, las ropas, todo el ambiente está impregnado del olor de ese negocio de venta de comida rápida que hay a espaldas de mi casa. El Quentaquito está en el Fonavi B4. Yo vivo en el Fonavi B28 a espaldas de este negocio. El gran perjudicado soy yo y tal vez por eso las autoridades de Morales no me hacen caso, porque no hay más gente que salga a reclamar. Pero sin embargo la municipalidad está en la obligación de hacer respetar la ley, es decir, dar licencia de funcionamiento para que un negocio de este tipo realice sus actividades, pero de acuerdo a las normas, para eso existe una normatividad. Acá este negocio no tiene, por ejemplo, una campana de extracción del humo y de todas esas cosas que emanan de la cocina. Acá le se han dado solamente autorización de funcionamiento sin esos requisitos y perjudicando al vecindario. Señor Iride, ¿de darse un incendio en este lugar o algún problema no tuvieran los implementos necesarios quizás? Bueno, no solamente podría darse un incendio, sino una intoxicación dentro de la vivienda, porque como tú puedes comprobar, el humo, todo el humo de este negocio viene acá. Mira, esto es la contaminación ambiental por gases y humo, es terrible aquí en mi casa, es mortífero. Yo soy una persona que padezco de enfermedades bronquiales, tengo asma, tengo faringitis crónica y tengo que andar con todos estos medicamentos a la mano para poder estar dentro de mi casa. ¿Y quién ve por mis derechos humanos? ¿Quién ve por mi salud? En este caso, el único responsable para que esta agresión hacia mi persona y hacia mi salud ocurra es la Municipalidad Distrital de Morales. Y realmente es lamentable que esto ocurra, porque el alcalde de la Municipalidad Distrital de Morales es del partido político El Más, el movimiento de afirmación social. El señor Hugo Meléndez pertenece a este partido político. ¿Y cuál es en sí la esencia del Más dentro de su política de gobierno? Defensa del medio ambiente. Y aquí no se está defendiendo al medio ambiente, aquí se está contaminando el ambiente y aquí se está poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas que vivimos en esta casa. Señor Lili, usted tiene que mantenerse fuera de su domicilio hasta que terminen de atender en este local. Yo salgo de mi casa y todos los que vivimos acá abandonamos nuestra casa a las 7 de la noche cuando empieza a funcionar y hacer los preparativos acá en el Kentucky. En realidad, aquí estoy agredido en mi casa, aquí nadie respeta nada, las autoridades existen por gusto y en realidad de preguntarse, pues, ¿para qué existen las autoridades si no van a hacer respetar las normas establecidas para tal fin? Entonces, aquí lo que evidencia es, si le han dejado funcionar sin cumplir los requisitos de ley, hay corrupción. Y aquí parece, o le han comprado al alcalde y a los funcionarios del municipio de Morales con unos cuantos sándwiches que venden ahí o ha habido dinero en efectivo, porque no hay otra casa más, porque no se está haciendo respetar la normatividad vigente para negocios de este tipo. Señor, ¿y deberían de cerrar esta parte de lo que le perjudica su vivienda? Ese negocio debería funcionar con inspección sanitaria, inspección de fiscalización, inspección de salud, porque un negocio de este tipo, ¿qué cosa trae? Contaminación. Y si no va a haber este tipo de fiscalización, entonces se están violando las normas, las autoridades están por gusto, ni salud, ni el municipio, y nadie. La única autoridad que ha llegado acá, ante mi queja, ha sido de la Policía Nacional, de las 105 que han venido acá y se han acercado al negocio de decir, primero, que dejen de enviar el humo hacia mi vivienda y pedirles que, por favor, no hagan ruido, bulla, como estás escuchando, bastante ruido al otro lado, que no nos dejan dormir. No solamente es la contaminación con humo, sino también hay una contaminación ambiental, está por el humo, por la bulla, y se va por ahí, al otro lado, va a encontrar toda la calle invadida por motocicletas. Esta es una asociación de vivienda, esta es una urbanización, no es un área de negocio, es una urbanización, y no sé, parece que los vecinos se están organizando para pedirle a la autoridad municipal que cierre ese negocio y que, en todo caso, que le reubiquen en otro sitio, porque esta es una zona residencial. ¿Qué decirle a las autoridades? ¿Qué decirles? Que hagan cumplir la ley, que sean respetuosos de la ley, que para eso han sido elegidos. Lo que están haciendo las autoridades morales en esto corresponde a morales. Que haga respetar la ley, que haga cumplir la ley, y que el alcalde se ponga los pantalones y su área de fiscalización no está funcionando, que remueva a esa gente, o en su defecto voy a entender que de por medio hay coima, de que por medio hay corrupción, de que por medio hay otro tipo de negocio y que están permitiendo que funcione de ese tipo. Y pido a la UEFA, a la OEJA, UEFA, que por favor intervenga en este asunto, porque las autoridades no están cumpliendo con la normatividad vigente en materia ambiental. ¡Gracias!